¡Vamos! 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 ¡Vámonos, chicos! ¡Ricardo! ¡Por dentro! ¡Por dentro! ¡Vamos! ¡Vamos Juanito dentro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, Carlos! ¡Bien, Carlos! ¡Bien, Carlos! ¡Centro! ¡Centro! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ahhh! ¡Vamos, Mariela! ¡Va! ¡Nocho! ¡Vamos, Marила! ¡Vamos, Mariela! ¡ comincio! ¡Vamos, Mariela! ¡Vamos, Marilas! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos, Carlitos! ¡Vámonos! ¡Rápido, rápido, Nicolás! ¡Qué buena, Carlitos! ¡Qué buena! ¡Ahora! ¡Poca nueve, 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 nueve! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡En el momento! ¡Muchas! ¡Qué onda, Chito! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Era patada, Carlitos! ¡Vaya, Borja, defensa, Borja, defensa! ¡Frente! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Más bajo! ¡Vamos! ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! ¡Sube! ¡Sube! ¡Voy a Ricardo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Venga, venga, venga! ¡Al fondo! Y... ¡Venga, venga! ¡Apájame! 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 ¡Apájame ¡Fuera! 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 ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! ¡Venga! 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 ¡Vamos a limpiar! ¡Vamos a limpiar! ¡Está fuera! ¡Está fuera! ¡Está por el lado! ¡Tú estás por el lado! ¡Ten cuidado! ¡Atento, Pasti! ¡Choca y dala! ¡Choca y dala! ¡Choca y dala! ¡Dala! ¡Corre! ¡Venga! ¡Por nosotros! ¡Venga! 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 ¡El tuyo! ¡Está fuera! ¡Está fuera! ¡Juega bien! ¡Juega! 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 Ha salido bien, pero no es así. Ha salido bien, pero no es así. ¡Juega bien! 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 ¡ ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esc... ¡Dios! ¡Carrado, cerrado! ¡Corre, corre! ¡Bien, garrón, es bien! ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Fuera? ¡Fuera! ¡Segundo! ¡Va, Gordó! ¡Va, Gordó! ¡Arriba! ¡La rodilla! ¡Vamos, Gordó! ¡El balón, el balón! ¡Pi! 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 ¡Vamos, Gordó! ¡El balón, el balón! ¡Campuá! 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 ¡Con los hombros! ¡Mienta la palanca! ¡¡Gordó! ¡Nada, nada! ¡Va, corre! ¡Corre, Gordó! ¡Corre, Gordó! ¡Campuá, Gordó! ¡Con él, con él, con él! ¡Venga, Barraco! ¡Dala, Borja! ¡Dala! ¡Dala, Chico! ¡Dala! ¡Dala! ¡Interior! 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 ¡No pasa, no pasa! ¡No pasa, no pasa, no pasa, no pasa, no pasa, no pasa! ¡No pasa, no pasa, no pasa, no pasa, no pasa, no pasa! ¡No pasa, no pasa, no pasa, no pasa, no pasa! ¡No pasa, no pasa, no pasa, no pasa! ¡No pasa, no 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 pasa, ¡Eso es! ¡Corre! ¡Aaah! 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 ¡Arriba, arriba, Roby! ¡Arriba! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vamos, Pati! ¡El balón! ¡Vamos, bien! ¡Atento, segundo! ¡Avi, atento! ¡Va! 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 ¡Lacamos en oblicuo! ¡Avanza, Pati! ¡El balón! ¡Línea! ¡Estamos defendiendo! ¡En línea! ¡Miramos, miramos! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ahí! ¡No! ¡Entra! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡En oblicuo! ¡En oblicuo! ¡En oblicuo! ¡En oblicuo! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Fuera, fuera! ¡ Volve! Por eso dijo... ¡Eso hacado el balón! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Mira, fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Gol! 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 ¡Fijamos! ¡Fijamos! ¡El Sáenz! ¡El Sáenz! ¡El Sáenz! ¡Cállalo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cállalo! ¡Nacho! ¿Cállalo? ¡Cállalo! 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 ¡Viva, viva! ¡Muy bien! ¡Cállalo! ¡Juega con Borja al salto! ¡En lugar de poner el segundo centro, con Borja que entre! ¡Salto uno! ¡Vosa! ¡Vosa va! ¡Pues malo, malo! ¡Era hizo la ch guerra! ¡Vaya! ¡Viva! 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 Es que lo peor todo que se... ¡Viva! 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 Tranquilo, tranquilo. Ahora, juega. Carlos, colócate, colócate, juegas tú. ¡Saca ya! ¡Saca! ¡Arriba! ¡Vamos, juzga, vamos! ¡Vamos, juzga, vamos! ¡Vamos, juzga! ¡Vamos! 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 ¡Tala! ¡De aquí! ¡Atrás! ¡Vamos! ¡Subimos! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Desplegado! ¡Taratero desplegado! ¡Desplegado! ¡Saca a la nacho! ¡Ábrelo! ¡Ábrelo! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Ábrelo, Rocio! ¡Ábrelo! ¡Ábrelo! ¡Ábrelo!